Ahorita en estos momentos estamos haciendo los últimos le llaman join o join como quieran llamarle biscuits para juntar este los a los cabezales de las ventanas se les meten estas galletitas en los lados de las maderas para poder este se les echan esto antes, no mas que les voy a mostrar para que vean como es el proceso y este para que vean como se hacen en las unemas el noto vamos a tener un tipo de escalon este tambien tiene agujeritos ya se los había hecho anteriormente y primero se le echa resistol todas las tablas quedan asi con un escaloncito bueno esta es la ultimo que hice solamente estoy haciendo videos para traerlos como como se dice perdoname se me olvida el español y tampoco se habla el ingles los files para tenerlos como files en mis videos y en mi carpeta de de archivos mi nombre es Ernesto Castillo saludos a todos especialmente ya sabes aqui y este si yo se que parezco Freddy Krueger con la camisa pero es azul no es roja tengan buenos dias saludos a todos y bendiciones a todo mundo y y y y y